El alcalde de Choloma, el licenciado Gustavo Mejía, llevó a cabo importante reunión con el viceministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Guido Eguigure. El Edil Cholomeño explicó el objetivo de la reunión, asimismo mencionó que se está trabajando para que el migrante retornado y desplazado por violencia pueda reintegrarse en la economía. Bueno, hoy tuvimos la visita del viceministro de Derechos Humanos para plantear la problemática que tenemos con todo lo que son los retornados, los desplazados, específicamente, y con la oficina de dirección social y la oficina del migrante retornado para analizar lo que es el decreto, que viene por lo menos ya desde la ley de los derechos humanos, algunos aspectos y ese seguimiento del que estamos dando. Vamos a tener mayor cobertura directamente con la parte que corresponde al seguimiento y ayuda que van a tener estas personas y poder tener la logística necesaria también para poder fortalecer la oficina del migrante retornado y las niñas. Enfocado en combatir lo que es este desplazamiento que se sufre tanto de los inmigrantes retornados como los que son desplazados por la violencia. Es correcto, eso es lo que se quiere, darle el punto de equilibrio a todo esto porque nadie le ha puesto la atención. Lo que queremos es darle un seguimiento y en este nuevo gobierno estamos tratando de que todo el mundo reciba las capacitaciones necesarias, pero buscando también esa parte, no solo capacitación, sino que buscando el apoyo económico, el apoyo, la logística, en todos los aspectos para que esta gente pueda tener, darle los resultados a ellos y buscar que al final como un emprendedorismo lo puedan tener para que ellos que vienen desplazados con todo eso, ellos puedan tener una base para comenzar una nueva vida. El viceministro amplió sobre los temas que abordaron, asimismo mencionó que el alcalde municipal está a la disposición para trabajar en conjunto. Bien, en el marco de la entrada en vigencia de la nueva ley de prevención, atención y protección a personas desplazadas forzadamente, estamos en diálogo con alcaldes de municipios que han sido priorizados por las estadísticas relacionadas con el problema de desplazamiento forzado, y en ese sentido el trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos es establecer los canales para que la asistencia humanitaria y el apoyo a las personas desplazadas por la violencia pueda trabajarse de manera coordinada con los municipios. Efectivamente, el señor alcalde es una persona muy abierta, muy comprometida con su municipio y nos ha pues brindado su apoyo en el sentido de que podemos coordinar con su equipo que atiende los temas sociales del municipio y pues con el equipo de la dirección de desplazamiento de la Secretaría de Derechos Humanos vamos a coordinar todo el proceso de formación para trabajar directamente con esta población afectada por este fenómeno. Bueno, por un lado están las medidas que ha anunciado la Presidenta Xiomara Castro en el sentido del programa integral de combate al crimen, que tiene nueve puntos. Ese es por un lado para atacar las causas que generan la violencia y que generan el desplazamiento forzado. En el caso nuestro, el trabajo es cómo atendemos a las personas desplazadas para proteger su vida cuando es amenazada de manera inmediata. Dos, para garantizarle la asistencia humanitaria en el caso que tengan que desplazarse desde sus lugares habituales donde viven. Y tres, para garantizar que se puedan reubicar en otros lugares donde pueden ir de manera voluntaria cuando ellos así lo deciden y que se les pueda garantizar las condiciones mínimas para que puedan restablecer sus medios de vida y su vida con cierta normalidad. Luis Morales, gerente de Desarrollo Social, dijo que la administración del alcalde Gustavo Mejía está enfocado en darle solución a la problemática de desplazamiento interno por violencia. Atendiendo la aprobación reciente de la ley de protección a las personas desplazadas por violencia y otras situaciones, ha venido para poder fortalecer la oficina de migrantes retornados y desplazados que tenemos nosotros aquí en el sistema de gobierno municipal. Y esto es para poder dar una atención integral a las familias que están siendo afectadas por esta situación tan grosera como es el desplazamiento forzado. Sí, lastimosamente nuestro municipio tiene un alto índice sobre este flagelo y para eso ha venido el viceministro de Derechos Humanos el día de hoy a reunirse con nuestro alcalde para poder fortalecer estos lazos de cooperación mutua y poder brindar una atención y una solución integral a esta problemática a las familias afectadas.